El Centro de Educación Inicial es un programa que impulsa a la Municipalidad de San Julián a iniciativa del alcalde Gabriel Serrano con el objetivo de brindar educación temprana a los infantes de 3 a 5 años, promoviendo estimulación apropiada para un mejor desarrollo. El nivel de trabajo que hemos tenido ha sido de 3 años en adelante, es decir, hemos atendido la primera infancia a partir de los 3 años y hemos llevado a los niños hasta la adolescencia y hemos estado cerrando un círculo hasta los 18 años, en donde también estamos dando un apoyo importante a través del programa de becas a estudiantes universitarios y estudiantes de bachirato. En este momento estamos con el enfoque para el 2014, en donde vamos a iniciar de una forma muy novedosa el trabajo que nos ha estado faltando hacer, que es precisamente la etapa de la primera infancia, en donde iniciamos de los 0 años a los 3 años. Ahí esperamos un involucramiento de los padres, entendemos que la forma de atender la etapa inicial del crecimiento, la interrelación, la conexión, es muy importante a través de la socialización que los niños están teniendo en nuestros centros municipales de desarrollo integral. Las diferentes actividades que desarrollan las niñas y niños están dirigidas a enriquecer su proceso de aprendizaje y la formación de habilidades por medio de diversos métodos empleados por los maestros, siendo un factor importante el apoyo de los padres de familia. Jugar, cantar, colorear, saltar y descansar. Dibujos, música, danza, juegos, hábitos de conducta e higiene son algunas de las disciplinas que adoptan los infantes. Las palabras mágicas, pide disculpas, permiso, gracias, perdón y aparte de eso también los números, se está aprendiendo los números y los colores. Antes cuando no lo traía aquí yo le enseñaba para nada, igual seguía, pero ahora ya se puede los colores y sabe convivir con los niños. La educación temprana abre las puertas del futuro y contribuye a disminuir desigualdades sociales, representa una valiosa herramienta para revertir la pobreza e impulsar la formación del desarrollo humano, social y económico, no solo del individuo, sino también de su familia y de su comunidad. El Centro de Educación Inicial mejora el acceso y la calidad de educación en los primeros años de vida de los niños, germinando así la semilla de individualidad, potenciando habilidades y destrezas que mejoran su desarrollo psicomotriz. En el 2009 Gabriel Serrano encuentra una municipalidad con escasa inversión en la niñez, juventud y adolescencia de San Julián e impulsa la creación de la primera escuela de fútbol, actualmente son siete e integran aproximadamente a 500 niñas y niños en un ambiente de sano esparcimiento con un desarrollo físico y mental. Es una cosa excelente que están haciendo aquí de parte del Consejo Municipal y del señor alcalde que está gestoneando todo, gracias a Dios tenemos un alcalde que se está dando todo por la juventud. La Alcaldía Municipal de San Julián a través de su política de inclusión y de igualdad de la mujer en la sociedad impulsa y apoya las nueve escuelas de softball femeninas con implementos deportivos, trofeos y personal técnico. Desde el 2012 niñas, niños y jóvenes participan en la escuela de karate. Este arte marcial es un deporte de entretenimiento que ayuda a su desarrollo personal potenciando mejores condiciones físicas y psicológicas. Asistir a las clases de karate sería bueno para que aprendan de lo que ahí nos enseña, ya sea la disciplina, ser obedientes con nuestros maestros y con nuestros papás. El baloncesto es un deporte que favorece el proceso formativo de las niñas, niños y jóvenes por su disciplina y esfuerzo físico en los entrenamientos, por lo que en el 2013 se creó la primera escuela de baloncesto del municipio de San Julián. Incluir la mayor cantidad de jóvenes en los programas sociales municipales es la prioridad del alcalde Gabriel Serrano, por lo que se crean espacios donde puedan practicar el deporte de su preferencia. Los amantes del deporte extremo expresan al máximo sus destrezas. La municipalidad no se enfoca solo en actividades educativas y deportivas, sino que extiende su apoyo al teatro, a la música y pintura. De igual forma, los jóvenes practican la danza y a través de su expresión corporal manifiestan lo importante que es este arte. Hemos aprendido a tener disciplina, a trabajar en equipo, a tener varias técnicas para poder movernos mejor. Hemos aprendido muchas cosas para mejorar nuestro baile, para mejorar, para disfrutar más del baile e interpretar más las canciones. La construcción del Ciber Café Municipal, que atiende de una forma gratuita a toda la comunidad educativa de San Julián, es una de las promesas cumplidas por el alcalde Gabriel Serrano. Para nosotros es una alegría saber que tanto los jóvenes como los niños somos importantes en nuestro municipio. Gracias, señor alcalde, por creer en los jóvenes, que sabemos que los jóvenes somos el presente. El programa de becas inició en el 2010 y a la fecha son 100 jóvenes los que pueden continuar con sus estudios de educación media y superior. El gobierno municipal invierte constantemente en la infraestructura de los centros escolares de San Julián. Reparación de aulas, construcción de baños y cambio de techo en algunas instalaciones son parte del apoyo que recibe la población estudiantil. El municipio de San Julián cuenta con un nuevo y hermoso parque en la colonia Guadalupe. Esta obra lleva el nombre de María Luz Sánchez, madre del presidente de Fusaflor, fundación donante de 53 mil dólares de los 85 mil que costó la ejecución del proyecto. Durante el 2013, la Municipalidad de San Julián, en conjunto con instituciones públicas y privadas, ONGs y sociedad civil representada por niñas, niños y jóvenes, impulsan la política municipal de la niñez y adolescencia para garantizar sus derechos. La política municipal de la niñez y adolescencia con enfoque de derecho, es donde vamos a tener esa guía, esa herramienta ya como municipalidad en beneficio de todas las niñas y niños y adolescentes. Donde se hizo primeramente la consulta, las niñas y los niños han sido los que han expresado. Gracias a este constante trabajo, en noviembre del 2011, otorgan a la Municipalidad de San Julián el sello UNICEF, un reconocimiento internacional que los colocan como uno de los municipios que más invierten en la juventud, niñez y adolescencia. Los retos son grandes, pero seguimos adelante con paso firme. Se tiene proyectado la construcción de un polideportivo, construir el parque en Colonia Las Granadinas y techar e iluminar la cancha de la Plaza del Bálsamo. La municipalidad continuará invirtiendo en lo más importante, nuestra gente. Gracias a esto, nuestro municipio es uno de los más seguros y mejores para vivir en nuestro país. La municipalidad de San Julián La municipalidad de San Julián Coming to kill or die